Bueno, mira ahí, mira ahí, mira ahí. ¡No te vas a dejar! ¡Ya, eso! ¡No te vas! Si Chema, si Chema consigue llegar a la mano, ¡No te vas a dejar! 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 Si Chema te llega, ¡No te vas a dejar! Ahora, ahora mismo, ¡No te vas a dejar! ¡Está la balonaza! Si a la edad, dicen que van a uno. ¡Eso es el lado! ¡Uno! Entonces, el equipo que más haya, que no se tienen los puntos, van a... Si muere la gana de la noche, y después vamos a ir a la noche, no se lo que quiera pasar. ¡Ya! 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 1,2,2 ¡Ya! ¡Oh! ¡4,3,2,2 ¡no tenés! ¡4,2,2! ¡4,3! ¡1,2,1! ¡4,4! ¡4,5! Gracias.